¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! Aquí hay unWeb32 ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón de Fondt inflaca! Así, tranquilo, pesa. No pasa nada, venga, vamos. Ponga las manos ahí. La mesa buena, buena, buena. ¡Vale a ella! ¡Vale el rincón! ¡La remete! ¡Vale el rincón! ¡Fuerte! ¡Venga, muy caliente! ¡Mira, perra! ¡Vamos! ¡Ven la cabeza! ¡Ven la cabeza! ¡Ven, joven! ¡Saca de instante! ¡Un minuto! ¡Vamos, campeón! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Vamos bien! ¡Buena! ¡Ahí está el abrazo! ¡Bien sale! ¡Bueno! ¡La boca al estómago! ¡Untale abajo! ¡La boca al estómago! ¡Ven la cabeza! ¡Ven la cabeza! ¡Abajo y arriba! ¡Ven la cabeza! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Este ya! ¡Y abajo! ¡Los ven jane! ¡La boca al estómago! ¡Ven la cabeza! ¡Saca va la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Los otros también pegamos fuerte Ahí más fuerte Abajo Más fuerte Venga Vamos Tírale ahí Tírale ahí Tírale ahí Tírale el rincón Tírale ahí A distancia A distancia No seas guerrero Venga, no seas guerrero Busca ahí a distancia Y esa mano arriba Más arriba Ahí, ahí Viendo de las manos Saca manos Bien Venga, vengan Ahí Lejos A distancia Vamos, vengan A distancia, vengan A izquierda A izquierda Sacarla fuerte Buena, buena, buena Terminamos arriba, vengan Abajo y arriba Salta un proche Coge aire, vengan Coge aire y pega fuerte Salta un proche Un pasivo atrás Un pasivo atrás Y derecha en recto Buena, buena Ahí, ahí Salta ahí Salta ahí Salta ahí Salta el rincón Salta el rincón Ahora, derecha Atrás y derecha Atrás y derecha Un pasivo atrás Y derecha en recto Y pártelo Vanos por dentro De la distancia, vengan De la derecha Dos partes Hostia Un pasivo atrás La distancia que está Venga, ánimo Vengan, vamos Ahora a la derecha Atártelo Ahí, esa, esa, esa Ahora, ahora Ahí está Vamos, que tenemos el fondo Vengan, tenemos el fondo Tírale Vale, vale, vale Viste la mano arriba La mano arriba, vengan Muy bien Salta, salta ahí 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 Salta ahí ¡Venga, saca mano! ¡Pasito atrás, ven! ¡Pasito atrás, pegado! ¡Ahora! ¡A la derecha desde esa distancia! ¡Pero no baje la izquierda! ¡Sal de ahí! ¡Sal de pronto! ¡Sí! ¡Ay, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Pasamos! ¡Está haciendo de puta madre! ¡Venja! ¡La que le traiga abajo queda cierta! ¡Va acá allá! ¡Va acá allá! ¡Va acá allá! ¡Va acá allá! ¡Abajo! ¡Coge aire! ¡Coge aire! ¡Coge aire y pártelo por la derecha! ¡Venja tranquilo! ¡No tú sabes! ¡Venja por toa! ¡Mierda ahí! ¡Mierda! ¡No le busques mucho a cuerpo a cuerpo! ¡No le busques cuerpo a cuerpo! en la larga y por la derecha venga, que puede a la instancia la mano arriba venga, no pasa a la derecha en la cara ahí, buena, buena, ya venga, ahí, muy bien cubierto ¡go! venga, queda poco a tope sal de ahí ¡vamos, vamos ahora! ¡sal ya, sal ya! ¡dale! ¡la derecha en el resto! ¡sal de ahí! ¡go! ¡saca el lado, venga! ¡uno, dos! ¡venga, muy valiente ahí, venja! ¡vamos a sana, venga! ¡la mano arriba! ¡saca arriba! ¡cúbrete! ¡la mano arriba y muévete! ¡venga, coge ahí! ¡túe la mano, venga! ¡y coge ahí! ¡cúbre ahí! ¡cúbre ahí! ¡vendejas! ¡cúbre las manos! ¡cúbre las manos! ¡vendejas! ¡buena pelea! ¡buena pelea, vendejas! ¡buena pelea, vendejas! ¡bendejas! ¡bendejas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!